¿Qué es Dalma Maradona y su novio Andrés Caldarelli? Dalma Maradona y su novio Andrés Caldarelli darán el sí en el registro civil El hermetismo con respecto a la boda de Dalma Maradona y su novio desde hace cinco años es absoluto. . La actriz e hija del astro del fútbol prefiere el bajo perfil y declaró públicamente que la fecha de su boda y los detalles los tiene guardados bajo siete llaves. Aunque circularon distintas versiones con respecto al lugar y la hora hoy finalmente Dalma habló con Ángel Debrito en su programa. . Aunque ella retaceó la información, desde Lam afirmaron que la boda será hoy a las 18 hs en un lujoso complejo de Torres de Vicente López. . Además contaron que el juez de paz iría a casarlos allí y luego de la ceremonia habría un cóctel para menos de 100 personas. . Yo canto una canción de Fito que dice yo me quiero ir a luna con vos y mi novio de la nada me dice vamos. ¿Qué querés que te diga Ed voy a tener el mejor marido del universo?. . Escribió una muy enamorada Dalma en su cuenta de Twitter ayer. La gran fiesta sería el 31 de marzo en un salón con espacios al aire libre de Pilar y aunque se conocieron pocos detalles, promete ser una superboda. . . Si bien para el día de hoy está descartada la presencia de Diego Armando Maradona que se encuentra en Dubai, es posible que asista a la fiesta de casamiento. . La notica de la boda fue anunciada por Maradona. Había una vez un joven llamado Andrés Caldarelli, que llamó al padre de su novia para pedirle su mano. . Caballeros como mi yerno, no existen más. Estoy muy feliz y orgulloso de contarles que se casa mi hija Dalma, publicó Diego en una de sus redes sociales. . Luego de que el 10 difundiera la noticia, Dalma contó que le había pedido que mantuviera su boda en secreto, pero la emoción de Diego pudo más y tuvo que contarlo. .